Enrique Graue Wicher, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresó su profunda preocupación por los intentos injerencistas que buscan modificar los reglamentos de las universidades autónomas en algunos estados, así como las repetidas denostaciones hacia los logros de la Casa de Estudios. Durante la ceremonia conmemorativa del Día del Maestro, el rector Graue Wicher hizo hincapié en la importancia de preservar la autonomía universitaria. Agencia Informativa de México Por ello, no dejamos de ver con preocupación los intentos injerencistas de modificar reglamentaciones a universidades autónomas en algunos estados de nuestra Federación y las repetidas denostaciones a los logros de nuestra Casa de Estudios. Pero obtenemos claro que la forma de gobernarnos y relacionarnos con la sociedad es una decisión libre y soberana de las y los universitarios, tal y como lo establece nuestra legislación y sus leyes reglamentarias. Gracias.